3, 2, 1, grabando, muy bien, hola, buenas tardes, días, noches, este video no les va a gustar, no, no, ni a mi me gusta, pero el hombre inteligente y la mujer inteligente y la consideración humana se miden ante la adversidad, hay un problema muy serio en México que todos los días se vive y yo sé que, y muchos amigos se rían de mi cuando digo esto porque llevo años diciéndolo de verdad, desde niño me ha molestado este rollo y es que en México tienen la gente, porque la mayoría de gente mexicana es corriente y pobre, tienen a los perritos sueltos, a los gatitos también los traen ahí sueltos pero igual un gatito pues no muy fácil ataca, esta semana supe de dos accidentes más después de cientos de miles de accidentes y no es que millones, donde un perro grande es, allá por la colonia Hidalgo, le mordió a un niño, pues básicamente todo, le arrancó el cachete, le arrancó los brazos, o sea, le arrancó el piel de los brazos, obviamente no el brazo en sí como el hueso y apenas ayer, fíjense, yo como saben algunos, tengo una hija y pues como típico, típica familia disfuncional, la veo los fines de semana entonces, pues se dio, gracias a Dios, que ocupé ir al Oxxo por un mandado, pero no la llevé, la dejé con mi madre y al llegar yo al Oxxo, pues llega la típica familia pobretona, con sus perros sueltos y llega otra típica familia pobretona, con sus perros sueltos y que pasa, los perritos empiezan a pelear al momento de ponerse a pelear, muerden a un niño, muerden a una señora a otro perrito le atropella un carro y que pasa, las familias pobretonas pues dejaron ir a los perros matarse ¿por qué? pues porque son ellos porque son su responsabilidad o sea, que les cargue la verga básicamente o sea, yo lo tengo y el perrito me cuida en mi casa, que no se acerquen los ladrones como pues, porque es colonia pobre y hay mucho, mucho rata o sea, el perrito que se juega la vida por mi se mete en problemas como típico animalito que actúa por instinto, de defensa y yo lo dejo morir que le cargue la verga al cabo hay mucho perro callejero y agarro otro y los pobrecitos perritos hasta costilludos o sea uy, no mames, neta que, oh verga, güey como no te, neta como no soy asesino para tener una pinche pistola y quebrar a esa puta gente de mierda de verdad, así, güey oh, que puto asco que asco, que horror, güey de pinche gente como no se mueren los hijos de perra, güey neta, güey no, 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 los odio, güey creo que es la única gente en esta puta vida que yo odio de verdad de verdad neta que respeto más a un sicario que anda haciendo su jale compitiendo cártel con cártel que esa pinche gente mierda ¿sabes por qué? porque un perro es como un bebé no sabe solo actúa por instinto un bebé tiene hambre y como no sabe pedir llora un perrito tiene hambre y como no sabe pedir no habla español, güey no habla ningún idioma pues ladra y si tiene sueño anda triste se pone agresivo se estresa es como también a los toros el pinche torero lo mata pero juega con él juega con sus sentimientos y sus pensamientos y cuando el pobrecito toro mata al hijo de perra torero uy, no, sacrifiquenlo sacrifiquen al animalito que nosotros estamos sacrificando para lucrar y llenar nuestros bolsillos porque mató al pendejo que lo iba a torturar y lo iba a estresar a espadazos mientras el toro llora y sufre y, güey suena frustración y caen de impresión y, no mames bueno, pues así los perritos vieron que el otro perro le iba a atacar no se fijaron se pelearon ellos no miden el peligro son como niños son como bebés los perros sea la raza que sea sean grandes sean chicos sean bravos sean mansos son como bebés porque no entienden no razonan son animalitos pero si tú tienes dueño o si tú perdón ay, no mames pinche coraje ni me voy a dejar hablar hijos de puta si tú tienes perros y eres de este tipo de dueños güey chingas a tu puta madre y te va a cargar la verga pendejo y te va a hacer el infierno y ojalá que sufras un chingo cuando estés ahí culero y que de mí te acuerdes güey de esta pinche mirada por haber sido un dueño culero por haber tenido mascota nomás para tu favor y cuando ya se metió en un problema y tenías que hacerte responsable hijo de tu puta madre lo botaste raza para los que no saben mi relación con mi padre es un desbalance bien cabrón a veces nos llevamos bien chido y a veces no mames lo quiero matar eh güeyes o sea no lo quiero matar literalmente sino de que lo odio en ese momento ¿sabes cómo? eh pues como saben vengo yo de familia pobre y yo tuve dos perritos uno se llamaba Mombu y el otro se llamaba Oso ¿qué pasa? Mombu era un perrito callejero lleno de sarna mi papá lo curó y así ya bueno pues yo dije ¿verdad? ah pues ya tengo mascota ya lo vamos a tener le compro su collar y todo no pues cuando le digo todavía me acuerdo me acuerdo estamos en el bodega horrera yo tenía como ocho años güey oye mira papá aquí está un bozal y un collar pues para comprárselo a Mombu pues porque era un perro grande o sea y era fuerte y era bravo ¿y qué pasa? no no hijo así mero así hay que traerlo suelto cabrón yo me quedé como yo sentí bien feo hermanos detrás mi pinche corazoncito de morrillo se me partió porque dije que verga como como que va a andar suelto mi perro lo pongo a atropellar o sea que pedo entonces ¿qué pasa? como típica colonia pobre vuelvo a repetir de pura pinche gente miserable va pasando un pinche cholillo macuarro este con su pitbull mal alimentado también costilludo pero pues como muchos saben que los perritos pitbull tienen las colmillos así como que si te muerden se queda trancado pues ¿qué pasa? pues mi perrito Mombu como no estaba educado porque tenía un dueño pendejo o sea mi padre eh se le fue encima y obvio el perrito pitbull pues como y por instinto animal se defendió y le cayó al cuello y Mombu no se le podía soltar hermanos no mamen yo sentía que el pinche mundo se me venía abajo porque estaba viendo a mi perro morir ¿por qué? por culpa de un dueño pendejo que le valió verga la vida de mi perro y le valió verga el sentimiento de su hijo y le valió verga la integridad de la gente que va pasando porque mi perro estaba suelto y así como estaba matando a mi perro mi perro podía matar a otra gente gracias a Dios un vecino mejor todavía salió y lo separó porque a mi me daba miedo meterme pues era un niño ¿qué hace un niño contra un pitbull y un cuay que es como pastor alemán con Ross Wilder o sea cruzado porque eso era mi perrito como Ross Wilder con pastor alemán estaba muy grande pero no no era no era pues raza pura era cruza entonces me acuerdo es que güey hasta el día hoy tengo 23 años hermanos pinche ay güey pinche recuerdo me hace sentir mal güey perdón me acuerdo que gracias a Dios a ese vecino no mató el perrito pitbull a mi perro un pato yo estaba llorando yo era un pinche mar de lágrimas porque porque ver a mi perrito yo lo amaba güey y verlo sufrir güey por la culpa de un pinche dueño pendejo güey puta madre no mames o sea como soportar esa gente barata güey no puedo es que no se puede entonces para no hacerse las más larga cuando mi perro fallece después de cuidarnos por años hermanos hermanos después de cuidarnos por años ¿saben qué hace mi padre? agarra el cuerpo agarra el cuerpo de mi perro y va y lo tira al monte y yo iba con mi papá insistiéndole no no lo tires no llorando agarrando ya chamaco pendejo no mames no tires a mi perrito fallecido al monte hermanos es que esa madre es un trauma no puedo no mames neta neta ay güey puta madre no me acuerdo güey ay güey siento como pinche escalofriado pinche coraje güey y cuando se muere mi otro perrito oso es que oso era el hijo de mombo que lo se cruzó con la perrita que tenía un vecino que era mi amigo también cuando muere oso quería hacer lo mismo pero yo ya estaba más grande yo ya tenía como 12 13 años y pues ya ya me valió más verga y ya me le puse el tiro y yo si me le iba a desamorrir a mi jefe a los putazos porque es que ha hecho muchas pendejadas y no lo culpo no lo no lo ataco porque él también viene una familia más pendeja que la mía más pero pendejota al lado de al grado de que mi familia mierda se ve como como la familia slim al lado de esa neta entonces también lo comprendo pero que no mames o sea digo yo date cuenta de la mierda de vida que has tenido para no dársela a tus hijos wey desgraciadamente pues yo ya traje a mi hija wey a la existencia con esta pinche vida culera y ahora yo tengo que desempeorar mi vida para poder darle una vida a mi hija de jodido medio decente dios quiera dios quiera dios quiera dios me ayude a salir adelante y salir de pobre wey después pero wey de jodido al menos al menos sentimentalmente creo que ya no la voy a hacer sufrir o no la voy a hacer sufrir tanto como a mi me hicieron sufrir pues bueno gracias a dios y digo gracias a dios a mi perrito a oso a osito en paz descanse lo puedo enterrar en la casa y eso fue un pinche suspiro porque dije no mames después de los años de servicio que nos dio mombu como que a su hijito lo voy a ir a tirar igual no mames no 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 sobre mi pinche cadáver raza ahora esta es la parte mas fea del video uy neta no 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 mi pinche video lo estoy sufriendo en hacerlo neta o sea si me guacharan yo vengo a hacer la invitación a que erradiquemos este problema de una vez por todas no vamos a educar a esa gente porque esa gente ya valió verga esa gente va a morir siendo pendeja y va a valer verga porque para eso fueron hechos para valer verga de verdad de verdad de verdad perdónenme perdónenme pero les vengo a hacer la invitación a que llamemos a las perreras para que se lleven a los perritos que andan en la calle y los inyecten y los duerman y ya no sufran no hay otra solución ¿por qué? porque creo que es la única vía legal en México no hay pena de muerte para gente pendeja si en México hubiera la opción de ponerle inyección letal a gente mierda que no cuida bien a sus mascotas yo sería el primero en llamar y en hacer un movimiento pero no hay no hay aquí en México se considera mucho a la gente pendeja no sé por qué de verdad se le perdonó un chingo a la gente mierda bueno pues el gobierno es mierda y el pueblo es pendejo pues también que se puede esperar yo los invito como el dolor de melma pero seamos fríos para que ya no haya más generaciones de perritos y que sufran hay que llamar a la perrera hermanos de verdad hay que llamarla y decir la casa y el color y como es el perrito físicamente y que se lo llevan de verdad de verdad aunque escuchen llorar al perrito cuando le ponen la red en el cuello y lo avientan a la camioneta hermanos solo va a ser ese momento y ya pero el perrito ya no va a sufrir porque con dueños pendejos el perrito pasa hambre pasa frío se enferma le da sarna wey le dan un chingo de enfermedades pero si te fijas el pendijo pueblo mexicano wey no mames nomas conoce la rabia wey y la sarna y eso porque se ve pero ellos también les da gripe temperatura diarrea ellos también quieren dulces quieren comida chida y le compran wey oh puta madre wey le dan sobras de comida humana cuando hay alimento para perros wey hay alimento para perros wey y que juego quieren tener perro y no alimentarlo con alimento de perros puta madre hermanos hermanas mexicanos mexicanos por favor yo casi no les pido que compartan mis videos porque realmente mis videos son una pendejada al grado a comparación de los verdaderos problemas pero por favor les suplico con el alma les suplico con el alma que este video lo compartan para que se haga viral a la verga neta les juro que este video yo bueno ni siquiera he leído pero me imagino que va a haber la opción de no cobrar de algo de no monetizar no tengo mucha experiencia en youtube pero les juro que yo no quiero hacer dinero con este video de verdad y eso que jurar es malo ante dios al menos mi creencia verdad yo no juro yo prometo pero mi palabra no basta yo les juro cabrones que yo no voy a agarrar dinero de este pinche video por favor por favor por favor por favor por favor compártelo 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 con todos con todos por favor y llama a la perrera para que ya no sufran más los animalitos de que mueran lento a que mueran ya y dejen de sufrir amigos básicamente tenemos que despedirlos no hay más tenemos que despedirlos esto fue todo por favor espero tomes conciencia a puta madre cuánta energía se me fue güey pero neta de veras hermanos hermanas no 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 puedo con esa puta gente ojalá se mueran ojalá descarguen la verga y sufran un chingo neta por favor llama a la perrera tenemos que despedir a nuestros animalitos y ya antes de que esa pinche gente los haga sufrir está cabrón hermanos está cabrón yo soy yo ser licona y pues ya no 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 te veo en mi instagram no 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 es sarcasmo güey no te quiero dar lástima ni causar tristeza para que me sigas no te suscribas güey no le des like no hagas nada pero comparte el video por favor para que llegue a pinche gente y si quieres mira para que veas que no quiero lucrar descárgalo tú y tú así de tu celular se lo pones a alguien no le digas mi nombre no le digas mi red no le digas nada güey nada 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 que al cabo nadie sabe escribir you said por favor descárgalo güey te invito a que lo descargue o que grabes tu pantalla y se lo enseñes ahí para que no me des la vista no quiero lucrar de verdad es de corazón por favor solo es y ya bye